Hola y bienvenido. Como ya hemos comentado anteriormente, Laravel nos permite trabajar con Homestead y con Valet, que ya nos dice aquí que son servidores para el entorno de desarrollo local más robustos. Pero además nos ofrece también el comando phpArtisanServe. No te preocupes ahora mismo si no sabes qué significa phpArtisan, lo veremos más adelante. De momento simplemente tienes que saber que Artisan es la línea de comando de Laravel que nos ofrece la posibilidad de hacer cualquier cosa dentro de nuestro proyecto. Pero lo veremos más adelante. Entre las cosas que nos ofrece es directamente ejecutar nuestro servidor utilizando este comando. Para ello simplemente tenemos que venir a nuestro proyecto. Yo me voy a quedar con el blog que creamos la primera vez utilizando el instalador de Laravel. Tú quédate con el que desees. Dentro de nuestro proyecto, si ejecutamos el comando phpArtisanServe, fíjate que nos va a decir que en HTTP 127.001.8000 ya está ejecutándose nuestro proyecto. Y si abrimos esta URL, aquí tenemos el proyecto básico con Laravel. Pero, ¿cómo funciona Laravel? ¿Y cómo hace Laravel que aparezca esta página aquí? Es importante entenderlo para ver cómo funciona realmente Laravel. Para ello, lo mejor es abrir nuestro proyecto de nuevo. Aquí lo tenemos. Y lo que tenemos que saber es que el proyecto nuestro se ejecuta gracias al archivo index.php que se encuentra en el directorio public. Dentro de este directorio existe la configuración para trabajar por defecto con Apache, que sería a través de un archivo htaccess. Este archivo es el que está configurado para que nuestro proyecto trabaje con URLs amigables, permita la autorización vía header con la cabecera authorization y unas cuantas cosas más que tiene que llevar a cabo para que funcione todo correctamente dentro de Laravel. Pero lo importante sucede en el archivo index.php. Este es el archivo que Laravel va a ir a buscar cuando ejecutemos la URL en nuestra aplicación. Por ejemplo, esta URL o esta o cualquiera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Primero, define una constante llamada Laravel Start que él utiliza más adelante. Después, mira si el proyecto está en mantenimiento. En el caso de que, mejor dicho, que exista el archivo storage-framework-maintenance.php, en caso de que exista, directamente hace un require de este archivo, que sería si la aplicación está en modo mantenimiento vía el comando down, que es un comando también de Artisan, nosotros requerimos este archivo para renderizar la plantilla. Bien. A continuación, hacemos el registro del autoload. El registro del autoload que nos ofrece directamente a través de Composer. Así que vamos a buscar el directorio vendor, que tendríamos justamente aquí y dentro del archivo autoload.php. Este archivo es el que va a cargar todas las dependencias. Esto ya lo hemos visto en el curso de PHP 7 a fondo. Hemos trabajado con Composer y hemos hecho la autocarga de clases para entender cómo funciona todo esto. A continuación, se ejecuta la aplicación. ¿Qué significa? Que se crea una instancia de Laravel. Para ello, se define la variable app haciendo un require once del directorio bootstrap app.php. ¿Dónde está esto? Dentro del directorio bootstrap y el archivo app.php. Esta sería la instancia de nuestra aplicación. Esto que aparece aquí, que aparece subrayado en rojo, es por la configuración que yo tengo en mi entorno actualmente. Si vengo a phpStorm y a Preferencias, seguramente si estás en Windows lo tendrás en File y aquí tendrás Settings, tenemos que venir a Preferencias o a Settings. Y dentro tenemos Lenguajes y Frameworks y dentro de Lenguajes y Frameworks tenemos PHP. Fíjate que por defecto me coge la versión 5.6. Yo le voy a decir que quiero trabajar con PHP 7.4, ya que es la última versión que tengo instalada. Y el intérprete también le voy a decir que va a ser este. Más abajo tengo el botón de Apply, que no puedes ver, pero está más abajo. Tú lo podrás ver en tu pantalla. Le damos a Aplicar y le damos a OK y con esto va a desaparecer este error de aquí. El problema es que en PHP 5.6 esta sintaxis no existía y no la reconoce. A partir de PHP 5.7 ya la reconoce y ya podemos utilizarla. Por eso desaparece este error. Dicho esto, aquí se crea la instancia de nuestra aplicación. Bien, una vez hemos creado la instancia de la aplicación, utilizando el patrón Singleton, que al final es utilizar una instancia si existe y si no la crea, se crean las instancias para el kernel HTTP, para el kernel de consola y para gestionar las excepciones del árabe. Bien, así que ya tendríamos aquí tres Singletons que se van a generar al inicio de nuestra aplicación. Repito, el patrón Singleton lo que hace es, si existe la instancia, la utiliza y si no existe, la crea. La idea es reutilizar la instancia en todas las peticiones de la aplicación. Y finalmente se hace un return de la aplicación. Simplemente esto. Con esto, aquí en app, ya tenemos cargada la aplicación de Laravel. Y lo que tiene que hacer ahora Laravel es crear el kernel. El kernel lo crea utilizando el contrato kernel. Si subimos un poquito más arriba, fíjate que a mí me lo oculta, pero podemos ver que está utilizando una cláusula use dentro del namespace Illuminate Contracts HTTP utilizando la interfaz kernel. ¿Para qué? Bien, esto es importante tenerlo en cuenta. Laravel tiene dos kernels. Uno de ellos se encuentra en el directorio app, mejor dicho, HTTP, y el archivo es el kernel.php. Este archivo que utiliza HTTP kernel, que podemos ver directamente aquí, que al final, si venimos a la definición, es una clase que implementa el contrato del kernel, lo que hace es llevar a cabo toda la lógica necesaria para que se puedan atender las peticiones HTTP. Bien, este sería el kernel HTTP. Y después también tiene el kernel de consola para ejecutar vía la línea de comandos cualquier comando que necesitemos. En ese momento también va a necesitar trabajar con un kernel y en este caso sería el kernel de la consola. En cada caso tiene que aplicar una serie de configuraciones para que nuestra petición sea atendida y pueda ser retornada con una respuesta oportuna, sea cual sea el tipo de petición. Bien, dicho esto, si volvemos al archivo index.php, lo que sucede es que se crea la aplicación y se crea el kernel dependiendo si estamos atendiendo una petición HTTP o una petición de consola. En ese momento entra un request dentro del Laravel y el request lo gestiona Laravel para después generar una response. Bien, captura el request y retorna una response. Así que al final Laravel lo que tiene que hacer a través del kernel apropiado es terminar la petición utilizando el request y el response. Esto quizás suena un poco aburrido y suena que no estamos tocando mucho código y estamos viendo cosas que a lo mejor a muchos no le interesan, pero son cosas completamente necesarias para entender cómo funciona el framework. Si no entendemos cómo funciona el framework de raíz, directamente vamos a estar muy perdidos porque no vamos a entender cómo funciona realmente el Laravel. Así que para entender y para poder sacarle el máximo provecho al Laravel tenemos que entender este tipo de cosas. En los próximos vídeos vamos a estar viendo más temas relacionados con este y son temas súper interesantes que te van a hacer entender realmente cómo funciona Laravel antes de entrar en materia. Bien, así que espero que tengas paciencia y que vayas cogiendo todos los conceptos que estoy intentando explicar porque son muy necesarios más adelante cuando realmente quieras ponerte manos a la obra utilizando Laravel. Estoy seguro de que vas a tener mucha ventaja con otros usuarios que realmente van directamente a programar y no a entender cómo funciona el framework en sí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.